Amigos, el día de hoy vamos a ver unos cuantos chispos, ¿no? A ver qué tal están. Por cierto, si eres nuevo por aquí y te gusta el video, no olvides dejar tu like y suscribirte. Es completamente gratis y ayuda muchísimo a crear más contenido como este. ¿Cómo? ¡No! Amigo, este juego era bien god de Spider-Man de Play 1, amigo. ¿Qué verga? ¡A la mierda! ¡A la mierda! Perdón, 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 perdón. ¿Puedo coger el vehículo? Gracias. Lo siento, me lo tengo que llevar. ¿Crees que un arma te da derecho a tomar lo que quieres? Sí. ¡Ey, Rubius! ¡No, Rubius! Sí. ¿Qué? Pero, pero... Ey, no valen los hacks, amigo. What the fuck? ¿What? No, amigo, qué cursiado. What the fuck? ¡Ey, viejo baboso! Deja de desinformar a la gente, a la verga. Para la próxima verifique su fuente, hijo de su puta madre. Y sí, eh. Y sí, amigo, por favor. Verifique su fuente la próxima vez. ¿Tiene perro? ¿Corto? Sí. ¿Conocen a Harry, carajo? Sí, sí, tengo perritos. Súperes, no es EUSAUD. ¿Qué? ¿Qué? No. 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 Con esa prueba irrefutable de tu inocencia, amigo, siempre quedas libre. Ey, 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 ey. Ok, ok, ok. Ya me estaba emocionando, amigo. Digo, ya me estaba asustando, amigo. What the fuck? Ya tienes novia. No puedes seguir en el grupo de fuckboys. De tilines insanos. No puedes sacarme del grupo. Yo les enseñé todo de morras. ¿No saben a cuántas me he culiado? Esa mierda. No mames, no mames, no mames. No. El karma instantáneo, hermano. Literalmente. La abuela. Amiga, ¿te imaginas que la abuela te envió un Pac-Man, amigo? Automáticamente deja de ser mi abuela. Ey, porque está calato ese minion. What the fuck? Hay dos minions calatos, amigo. Encimo no está triste. ¿Qué? ¿Qué pasó? Como gritaba. Hola, ¿qué querías pedir? ¿Puedo pedir un ice caramel? ¿Qué? 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 ¿Qué querías pedir? ¿Qué querías pedir? ¡Un ice... Amigos de TikTok de la visita Ay no, me parecita Escuchate esto, mierda dijo Zeus, amigo A la vez Amigo, el GTA 6 está bien insano, amigo What the fuck Te preguntan cómo se llama un fantasma con asma Ay no, 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 no A la mierda, qué turbia, esa transformación, ¿no? A la mierda, el gatito no se lo puede creer, amigo Oh my God, papo ¿Y eso? Perdón, ¿me puedo pasar? Perdón, sí, perdón, perdón ¿Qué es ese? ¿Qué es eso que viene ahí? ¿Qué es eso que viene ahí? ¡No, madre! ¡No, madre! ¡No, madre! ¡No, madre! ¿Qué carajo, amigo? Yo de niño jugando con mis juguetes Pero bueno, los niños de hoy en día Usan los filtros de Instagram, hermano Estudiantes de arquitectura viendo cómo su profesor destruye su proyecto Por el cual no durmieron ni tardaron más de 16 horas en hacer No, amigo A la mierda Se convirtió en Skrillex Así es como se veía el primer animal multicelular primitivo Oh, Dios mío Todo está conectado Ese pollo más drogado, amigo Ese pollo ha vivido y sabe cosas, amigo Ese pollo no, no, no Su vida ha sido dura No, amigo Pobre gato A la mierda Ayúdenlo al gato Yo después de lavar mi ropa Y olvidar sacar mi... ¡No! No puede ser Yo de niño pensaba eso, amigo Ey Ey, ey No, por favor, no No, por favor, no No mames ¿Por qué está tan bien hecho, amigo? ¿Por qué está tan bien hecho? Que no se besen, por... Ay, Dios Ay, no mames Que tremendo besote se levantaron, eh Mal, ¿qué estás haciendo? ¿Estás jugando? No, hablando con tu ex Eh, malcriado ¿Ros? ¡Toma! Que joder Amigo, ¿qué es ese Moon Knight, huevón? ¿Qué es ese Moon Knight, hermano? A ver, si tiltea mucho cuando el agua te sale así, amigo Es muy estresante ¡No! Técnicas avanzadas para pescar, amigo ¿Qué? 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 Creepypasta del PPT6 Era un día como cualquier otro Solo que llovía sangre No le tomé importancia Así que fui al tianguis de mi tío Mi tío vende productos audiovisuales De gente haciendo el amor Yo fui para buscar lo nuevo De Alexis Texas y Abel Adanger ¿Cómo? Estaba todo agotado para mi sorpresa Entonces mi tío se me acerca y me dice Que uno de sus clientes Le regresó un DVD Así que me lo regala En eso me percato Que el DVD tiene un nombre muy extraño Decía El PPT6 Se me hizo extraño Pero pensé Que era un producto audiovisual De Femboys Haciendo el amor ¿Cómo? Así que me lo llevé De todas formas Hacia mi casa Y reproducirlo En mi televisor Sacado en Coppel A 12 meses Cuando le doy a play Me percato Que solo son Unas palabras en pantalla Y decía Yo soy El PP Yo soy El ETC Yo soy Dios No puede ser No puede ser Qué gran historia El mayor creepypasta, amigo Amigos Si quieren ver más contenido Les dejo aquí en la pantalla Mis otros canales Y no olviden seguirme En mis más redes sociales Un abrazo Adiós